Dime quién descubrirá tu cuerpo Si esta vida me ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que ayer tú me juraste Dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué me alejas de mí Dime por qué me dejas así O dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Vuelve, más sabor Tu banda, Carioca, Carioca Dime quién se llamará a las noches Jogando que vuelvas, dime quién Dime quién suplicará en tus besos Robando caricias en tu ser Dime quién se dormirá en tus pechos Cuidará tus sueños al amanecer Dime quién descubrirá en tu cuerpo Por qué punto perfecto del parecer Si esta vida me ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si el amor que ayer tú me juraste Dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué, dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir Mi vida Dime por qué, dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué, dime por qué me dejas morir Dime por qué, dime por qué me dejas así Diego DJ, Salta Capital Master Mix Master Mix Master Mix Master Mix Master Mix Master Mix